Los hermanos Aranda Morán, Abril Lisset y Ángel Leonardo, de 11 y 12 años respectivamente, representarán a Zacatecas en el Campeonato Internacional de Aritmética Mental en Kuala Lumpur, Malasia, a celebrarse el 30 de julio. En esta competencia, México participará con más de 70 niños, los cuales contenderán con tres estudiantes de 40 países. Cintia Alejandra Hernández, directora de Aloha Mental Aritmética Zacatecas, explicó que en este encuentro, los alumnos realizarán 70 operaciones en cinco minutos, para lo cual utilizarán el abaco, una técnica enseñada a través del programa del cual es responsable. Diseñado para niños de 5 a 13 años, Aloha Mental Aritmética proporciona el desarrollo mental y potencia habilidades aritméticas y cognitivas. Los niños participarán en diferentes categorías de acuerdo con su nivel y edad, brindando al país la oportunidad de competir por varios trofeos en este certamen internacional. La directora precisó que son más de 700 alumnos los que participarán, cuyo origen van desde Colombia y Guatemala hasta Bangladesh. Compartió que los alumnos practican diario con al menos 10 fichas y ya pueden resolver operaciones complejas desde raíces cuadradas, potencias y divisiones muy grandes, por mencionar algunas. Al ser una competencia internacional, expuso que se calcularon gastos mayores a 45 mil pesos, solo en vuelos, por lo que reconoció el respaldo que brindó la Secretaría de Educación, además de Minera Capstone Gold y el Ayuntamiento de Guadalupe. Destacó que estas dependencias brindaron una parte de los gastos, aunque la familia y la escuela han realizado diversas actividades para recabar el resto del recurso. Informativo NTR.